Satanás se disfraza como ángel se dirige a los siervos de Dios se disfraza muy astutamente para hacerlos caer en error más se ha hecho caer hasta reyes y a muchos varones de Dios y a otros ya tienen su lista mayormente a los siervos de Dios cuando hace caer algún ciervo con su astucia lo acusan del mundo confesando que él es inocente así obre el sucio Satanás se disfraza como ángel se dirige a los siervos de Dios se disfraza muy astutamente para hacerlos caer en error más se ha hecho caer hasta reyes y a muchos varones de Dios y a otros ya tienen su lista mayormente a los siervos de Dios cuando hace caer algún ciervo con su astucia lo acusan del mundo confesando que él es inocente así obre el sucio Satanás cuando hace caer algún ciervo con su astucia lo acusan del mundo confesando que él es inocente así obre el sucio Satanás que él es inocente así obre el sucio Satanás que él es inocente así obre el sucio Satanás que él es inocente así obre el sucio Satanás